El general Oscar Naranjo habló con Noticias Caracol a pocas horas de finalizar su trabajo en la vicepresidencia. Aseguró que el proceso de paz con las FARC queda financiado. También que el gran enemigo del posconflicto es el narcotráfico y que Guacho tiene sus días contados. Ustedes se imaginó este posconflicto que estamos teniendo, un posconflicto con muertes de líderes sociales, en donde ha aumentado el cultivo de coca en el país, en donde hay masacres, en donde han aumentado, por ejemplo, las disidencias de las FARC. ¿Usted se imaginaba este panorama? Poner fin al conflicto con las FARC no significaba de manera automática y maravillosa superar otras violencias. Y hoy, a pesar de todo lo que está sucediendo, estamos mejor que ayer. Yo se lo digo porque, con unos ejemplos, en mi vida pasada como director de la policía, yo asistía al año a 350 funerales de policías que me mataban. Y el país cohabitaba con esa realidad y era indiferente a esa realidad. Hoy ya no son 300 policías los que mueren al año, todavía siguen siendo muchos, muchos campesinos, muchos soldados, pero la verdad es que estamos atravesando el momento más bajo medido por tasa de homicidios de los últimos 42 años. General, ¿quiénes están interesados en desestabilizar todo este proceso del posconflicto? Narcotráfico nacional y transnacional. Que se resiste a pensar que hoy, cuando 124 mil familias campesinas que estaban dedicadas a la siembra de coca, nos están diciendo a los colombianos y al Estado, queremos abandonar ese negocio, esa mafia quiere que se persista en el cultivo ilícito. Y por eso, violencia contra los líderes sociales que promueven la sustitución. Hay otras mafias vinculadas a economías criminales en el territorio, minería ilegal y producción de drogas. Y hay otras que van un poco más allá, que tienen que ver con el asunto de los reclamantes de tierras y las denuncias por la corrupción. General, usted prácticamente estuvo metido todo el tiempo que estuvo frente a la vicepresidencia de la República en Tumaco, en Nariño, conociendo de frente su realidad, sus necesidades. ¿Qué deja su trabajo reflejado en estas comunidades que durante años estuvieron abandonadas por el Estado colombiano? Calcule que hace unos años no había proyectos de desarrollo. Hoy quedan 68 proyectos de desarrollo financiados para empezar a cambiar las condiciones. ¿Esos 68 proyectos, qué van a significar para esa zona del suroccidente colombiano? Van a significar terminar todo el programa de electrificación rural. Increíble que haya veredas donde no haya energía eléctrica, pues esas veredas están quedando con energía eléctrica. Increíble que Tumaco no tenga acueducto y alcantarillado, y está quedando con alcantarillado. Increíble que en esa área de Tumaco las vías terciarias sean inexistentes. Increíble que no haya muelles portuarios, sabiendo que realmente es una especie de isla bordada de ríos, que necesitan muelles fluviales para que los campesinos saquen sus provisiones. Y estamos avanzando en servicios de salud y en el fortalecimiento de la capacidad educativa para que la pequeña escuela, el pequeño centro de salud, realmente se modernice y atienda a esas familias. ¿Qué le hubiera gustado hacer que ya por el tiempo no se pudo? Bueno, definitivamente me voy con el dolor enorme de ver qué líderes sociales, con los que estuve sentado, escuchándolos, planificando con ellos el desarrollo, hubieran resultado asesinados. Eso es un daño irreparable y me voy con ese vacío de una cierta señal de impotencia, realmente no haber podido preservar la vida de esos líderes sociales. Me voy también con el vacío de no haber generado una masa crítica, realmente de un empresariado que esté mucho más volcado a descentralizar su competitividad, llevando oportunidades para el encadenamiento productivo y que esos campesinos que producen plátano, banano, cacao, realmente tengan compradores. General, ¿por qué figuras delincuenciales como Guacho siguen teniendo en jaque a esta zona de la frontera? Bueno, yo francamente creo que Guacho es un instrumento al servicio de intereses más poderosos. No es posible pensar que un individuo que abandonó la guerrilla de cuarto o quinto nivel, que no tiene ninguna preparación, ni política, ni militar, ni era una estratega en las FARC, pues sea este demonio que hoy es, salvo que esté direccionado, instrumentalizado por otros poderes mafiosos que realmente están sentados con toda calma usando el nombre y las acciones del Guacho. Y por otro lado, yo lo que digo es que por poderoso que sea ese criminal, tiene sus días contados. Esa carrera criminal va a terminar más pronto que tarde. ¿Qué está pasando con el proceso de paz con las FARC? Usted estuvo en Naciones Unidas, en Nueva York, hace un par de días, en donde hay unos reclamos sobre el proceso de paz como tal. Si uno valora las necesidades de la coyuntura, desde luego que hay preocupaciones. Preocupaciones para que se incremente la protección a los líderes sociales, preocupaciones para que se acelere el programa de sustitución de cultivos ilícitos, preocupaciones para que la reincorporación esté totalmente acabada. Pero la otra cara de esa moneda lo que dice es lo siguiente. Este acuerdo no es un acuerdo convencional de paz, porque no está limitado a la desmovilización, al desarme y la reincorporación. Este es un acuerdo ambicioso que crea también un marco de oportunidades a la transformación para que el conflicto no se regenere. Y es un acuerdo que está previsto en su totalidad para cumplirse en 15 años. ¿Queda financiado? Hay ya un documento cómplice, es decir, un documento de política pública que hace sostenible el tema de la reincorporación. Y dos, las FARC, que tardó mucho tiempo en tomar esta decisión, ya abrió la posibilidad para que haya una ruta de reincorporación individual que paralelamente se combine con la reincorporación colectiva. Y eso significa imprimir velocidad a ese proceso. Señor vicepresidente, muchas gracias por habernos acompañado en Noticias Caracol. A ustedes, muchas gracias.